La verdad es que cuando pensaba qué decir de Natalia, pues se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Natalia es una de las mujeres más influyentes a día de hoy en España. Natalia estudió empresariales, hizo un máster en marketing en la Universidad de Berkeley. Esto le llevó a trabajar durante más de 15 años en empresas multinacionales, en puestos directivos, hasta que en un momento de lucidez descubrió que realmente su pasión era la escritura. A día de hoy ha editado ya ocho libros y complementa la escritura con formación, con conferencias y como consultora. No me voy a enrollar más, os voy a pasar ya con ella. Natalia, por favor, un aplauso. El sonido. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pues estamos aquí hoy, esta tarde, que es un gustazo, la verdad, estar con todos vosotros para hablar del cambio. Lo hemos enfocado desde distintos puntos de vista, sí. Y el cambio es inevitable, todo cambia, como dice la canción. Cambia la tecnología, nanotecnología, redes sociales, movilidad, los GPS, todo. Ahora cada día tenemos que adectuar nuestras empresas y nuestra forma de trabajar a los cambios tecnológicos. Cambian las empresas, cambia su gestión, cada vez son menos prácticas en este entorno las jerarquías, cada vez son más flexibles las organizaciones. Sí, cambia la familia, nos guste o no. Cada vez hay más familias monoparentales, cada vez hay más segundos, terceros matrimonios, hijos que se juntan de aquí con otros que se juntan de allá. Y nos tenemos que adaptar. Nuestro propio cuerpo cambia permanentemente, ya no solo que crecemos así y luego así y luego así, no. Cambia en cada segundo se producen 10.000 millones de muertos de células. Afortunadamente, se crean también otros 10.000 millones de células. De hecho, todo nuestro cuerpo se recicla completamente, incluido el esqueleto, cada siete años aproximadamente. La sangre, por ejemplo, cambia en unas cuantas horas. El esqueleto es lo que más tarden cambiar. Pero sí, también cambia nuestro esqueleto. Entonces, ya que tenemos que enfrentarnos a los cambios, ¿vale? ¿Por qué no incidir en ellos? Imaginaos que estáis en el mar, que el agua os cubre por aquí y las olas representan los cambios. Entonces, cuando uno está en esa situación, parece que los pies se enterran un poquito y uno se siente estable cuando las olas son pequeñitas. Pero, de repente, las olas empiezan a ser más grandes y más grandes y, de repente, viene una ola muy grande y nos pega un revolcón y nos hacemos daño en las rodillas. ¿Por qué? Porque nos hemos resistido a la ola. Y entonces, decimos, bueno, si yo me lleno con una mochila bien pesada, llena de rocas, seguro que el mar no consigue moverme. Y volvemos a situarnos ahí en el mar, con el agua por aquí, con nuestra mochila llena de rocas bien apretadas. En esa mochila hemos metido certezas, hemos metido ideas fijas, hemos metido la resistencia al cambio. Y decimos, esta vez no me mueve el mar. Pero finalmente llega una ola más grande y no solo te revuelca y te puede hacer daño en la espalda, sino que te puedes llegar a ahogar, porque estás lleno de peso. Yo os querría contar una historia, que es un trocito de mi propia historia. Como bien ha dicho Jesús, yo estudié para trabajar en multinacionales, de hecho lo hice, tuve diferentes puestos directivos. El último fue una dirección general en una empresa de software, ganaba mucho dinero. Pero un día me enfrenté con una pregunta muy especial, que me cambió la vida. Estaba cenando con mi hermana María y ella estaba en un proceso de selección, porque estaba buscando trabajo. Y entonces me dijo, pues mira, esta tarde el headhunter, el que le buscaba trabajo, me ha hecho una pregunta, que es, si te dieran carta blanca, ¿qué trabajo elegirías? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero es una pregunta que merece la pena ser reflexionada en profundidad. Si os dieran carta blanca, ¿qué trabajo elegiríais? Mi hermana María me dijo, lo tengo clarísimo. Dije yo, ¿qué? Y dice, directora de marketing del Real Madrid. Digo, pues sí que lo tiene claro, sí. Y yo, ¿qué haría yo si me dieran carta blanca? Y de repente se me escapó, no sé de dónde salió, de qué profundidad. Dije, yo no me veo trabajando, me veo escribiendo. Y al cabo de un mes llegó a mi casa un folleto de un taller literario. Y dije, esto es una señal, porque lo bueno de las señales es que las elegimos nosotros. Así que dije, esta es mi señal. Me apunté al taller de creación literaria y desde entonces he dejado muchas cosas. He dejado el trabajo por cuenta ajena, he dejado atrás certezas, pero hago lo que de verdad me emociona. Como las personas que han estado hoy compartiendo este momento con vosotros. Y reflexionando, porque a todo lo pasado es más fácil ver las cosas, ¿por qué creo que fui capaz de tomar esa decisión? Yo creo que está basado en tres cosas fundamentales. La primera, el desapego a las cosas. Creemos que necesitamos mucho más de lo que necesitamos. Yo trabajaba en multinacionales, tenía un buen sueldo a final de mes. Y eso me permitía tener esa casa. Bonita, ¿eh? Bonita. Se venían unas puestas de sol espectaculares. La lástima es que yo estaba siempre trabajando y me las perdía todas las noches. Y no solo me perdía las puestas de sol, muchas veces me perdía a mis hijos. Me perdía una buena charla con un amigo o con mi pareja. Ahora tengo una casa más pequeñita. Pero eso me ha permitido dedicarme a escribir. Entonces, a veces es la publicidad la que nos vende una necesidad que a lo mejor no tenemos. No sé si habéis escuchado el cuento de este hombre que está tumbado en la maca, descansando, tomando el sol. Y pasa otro señor por allí, muy bien vestido, y le dice, ¿qué haces ahí? Y el tipo dice, descansar, tomar el sol. Estoy aquí a gusto. Ah, ¿y de qué vives? Y le dice el otro, de la pesca. Ah, ¿y cuánto pescas? No sé, lo que necesito cada día. Y dice el tipo, ¿y hay muchos peces por aquí? Uy, sí, peces, los que uno quiera. ¿Y por qué no pescas más? Y dice el tipo, ¿y para qué? Pues para comprar otra barquita. ¿Y para qué? Pues para pescar más. ¿Y para qué? Para tener una flota pesquera. ¿Ya? ¿Y para qué? Dice, pues para tener dinero, para estar todo el día tumbado tomando el sol. Y dice el tipo, pero si es que eso es precisamente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, muchas veces, en pos de conseguir determinadas cosas, no disfrutamos las que tenemos. Yo ahora muchas tardes en mi casita pequeña cojo y me voy a dar un paseo, me subo a una loma o me voy a la, si estoy en la ciudad, en algún sitio desde que sé que se ve la puesta de sol y me siento con calma a mirar la puesta de sol. Antes la tenía enfrente, pero no la veía. Entonces, el desapego a las cosas, sacar de esa mochila tan pesada todas esas rocas que nos generan una necesidad que a lo mejor realmente no tenemos. ¿Os habéis planteado qué haríais si no existiera el dinero? Porque muchas veces si juntamos la primera pregunta, ¿qué harías si te dieran carta blanca? Con esta pregunta, ¿qué harías si no existiera el dinero? Muchas veces esas dos preguntas nos dan la respuesta de nuestra verdadera pasión de las que llevan hablando toda esta tarde las distintas personas que han subido aquí a hablar. Porque es que los cambios existen, los cambios nos van a zarandear como el mar, pero podemos ser ese trocito de nuez, esa cascarón de nuez que va por ahí al tuntún moviéndose de un lado para otro o podemos tratar de afrontar los cambios a través de un rumbo, que es de lo que han hablado esta tarde las demás personas. Siguiente, desapego a las cosas, será el primero. Siguiente, desapego a las personas. Hay veces que tenemos que dejar atrás personas. O al menos, a lo mejor no tenemos que dejar atrás a la persona, pero sí tenemos que dejar atrás lo que piensen determinadas personas. A veces somos esclavos de gustar a los demás. Y a veces, aunque sepamos que alguien que está cerca nuestro está resultando muy nocivo para nosotros, para nuestra adaptación al cambio, para nuestro navegar en el rumbo que hayamos decidido, seguimos a su lado. Vamos a ver un pequeño vídeo del doctor María Alonso Puig, magnífico. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra es la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia. Porque os afectará sin que os deis cuenta, por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Sí, nos afecta mucho a las personas. Yo las comparo muchas veces las personas que nos van acompañando en nuestro trayecto con lianas. Tarzán en la selva, si quiere avanzar de un lado a otro, si nosotros queremos seguir un determinado rumbo, para coger una liana nueva hay muchas... Tengo que soltar la anterior. Las personas nos acompañan. Puede haber gente que siga en nuestro rumbo, que sigamos viendo mucho tiempo. No me refiero a eso, me refiero a la esclavitud hacia lo que piensan los demás fundamentalmente. Y es imposible gustarle a todo el mundo. ¿Sabéis las personas que gustan a todo el mundo? Las únicas personas que gustan a todo el mundo. Las que están dentro de una cajita en el tanatorio. Ahí todo el mundo dice, qué majo era, qué amable. Y nadie habla de lo tostón que era. Esos son los únicos que gustan a todo el mundo. Entonces, ¿por qué cargar nuestra mochila con la necesidad de gustar a todo el mundo? A los primeros que debemos gustar de verdad es a nosotros mismos. Y luego se nos acercará la gente con la que compartamos intereses. Y el tercero y más difícil es el desapego a las ideas. Desapego a las cosas, desapego a las personas, desapego a las ideas. Hasta el arte lo enmarcamos dentro de un cuadradito bien retenido. Os voy a enseñar una foto. Es de la pared del cuarto de una de mis hijas. Como decía mi otro hijo, pero mamá, si parece la pared de unos suburbios. Y sí, es cierto, parece la pared de unos suburbios, pero probablemente si no lo hubiera dejado hacer eso, no hubiera dibujado este precioso dragón en la otra pared. Actualmente ha pintado las paredes de azul clarito, ha pintado el techo de azul oscuro, ha puesto estrellitas fosforito para ver el cielo por la noche. Es una persona tremendamente creativa. Si yo me hubiera aferrado a la idea de que las paredes tienen que ser limpitas y blanquitas, probablemente no habría dejado expresar su creatividad. Y además, ¿quién ha dicho que las paredes tengan que ser blanquitas y limpitas? Si el ser humano desde Altamira pinta en los muros, ¿por qué nos empeñamos en que las cosas tienen que ser de una determinada manera? La dificultad no está en las ideas nuevas, el cambio no está en las ideas nuevas, sino en deshacerse de las antiguas. Lo ha dicho antes también José María. Y yo creo que es una constante en todos los que os estamos comentando aquí. Creo que estoy apuntando hacia donde no es. ¿Y por qué nos aferramos a las ideas si la razón no existe? ¿Qué es lo que suele pasar? Si yo me empeño en que las cosas son circulares y cualquiera de vosotros se empeña en que no, que son cuadradas. Y yo, no, es un círculo, no, es un cuadrado. Y podríamos pelearnos, podríamos resistirnos al cambio por aferrarnos a una idea. ¿Qué suele estar pasando? Que cada uno está mirando las cosas desde un punto de vista diferente. Probablemente se trate de un cilindro, que es la realidad compleja, y nosotros solo tenemos acceso a un punto de vista, que además está distorsionado por las gafas de nuestra educación, nuestro aprendizaje. Desafortunadamente y con mucho cariño, el aprendizaje nos ha destruido la capacidad de observar las cosas con frescura. Y eso hay que quitárselo de encima. Los demás no tienen la razón, pero uno tampoco la tiene. Entonces, cuando uno sabe que no tiene razón, es muchísimo más fácil cambiar. Además, pensar, ¿hay solo una versión de vosotros mismos? David nos ha contado varias versiones de él mismo. Cada una de las personas que ha subido aquí ha tenido un proceso de cambio. Estoy segura de que vosotros también. Seguro que habéis sido unos niños juguetones y despreocupados. Probablemente hayáis sido también unos adolescentes noctámbulos. Habréis sido, a lo mejor, mochileros melenudos. Personas tremendamente preocupadas por sus hijos o muy preocupadas por el éxito. Hay un montón de versiones de nosotros mismos. ¿Por qué nos vamos a aferrar a una sola? ¿Por qué no fluimos y dejamos que en vez de que los cambios nos arrastren y nos vapulen? Vayamos navegando en la senda que queremos y adaptándonos a ellos de una manera más fácil. Y las revoluciones no se hacen paso a paso. O sea, yo hubo un día que sí me senté delante de mi jefe y le dije, quiero dejar el puesto. Y ese momento es muy duro, es como un punto de inflexión, sí. Pero yo llegué a poder hacer eso y a poder dedicarme a la escritura despacito, sacando de esa mochila una piedra primero, luego otra piedra, luego otra piedra. Una certeza, una necesidad que me había creado de cosas, personas que a lo mejor me veían, veían con malos ojos ese cambio, ¿vale? Despacito, las revoluciones se hacen paso a paso. Se suelta una piedra, luego otra. Entonces, yo lo que os recomendaría es que tratéis de no meter más piedras en la mochila. Cada día nos enfrentamos a situaciones, cuando nos ponemos en nuestro determinismo de es que esto es así, estamos introduciendo más piedras en esa mochila. Nos estamos dificultando a nosotros mismos el cambio y el navegar hacia donde queremos. Me gustaría, os voy a mostrar un pequeño vídeo y termino. Me gustaría que pensaseis si la persona que voy a poner a continuación sería capaz de hacer esto con una mochila como la que hemos visto al principio, cargada de piedras. Me gustaría, os voy a mostrar un pequeño vídeo, cargada de piedras. Espectacular, ¿verdad? Os animo a todos a soltar lastre para sentiros vivos y para poder surfear la ola del cambio, que es lo único permanente. Muchas gracias. Gracias. Genial, Natalia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.